a toda nuestra gente de FPA. Recibamos un saludo de Cayetano Castillo y de Eduard Ventura. En estos momentos, señores, nuestra intervención es para hablar, Eduard Ventura, del caso Wander Franco. Operación AU27. Te explico ahora. Así es que Eduard Ventura, realmente usted es el más informado. Dígame, ¿qué es la última novedad que hay sobre la novela de Wander Franco? Operación AU27, Castillo. Así se le ha llamado... Sí, en serio, estoy hablando en serio. Así se le ha llamado al caso Wander Franco. Tú sabes que en República Dominicana, en los últimos años, mejor dicho, en los más recientes, se ha utilizado, Castillo, mucho Operación Pulpo, Operación Calamar, Operación tal cosa. En este caso, y lo hago de manera seria, Castillo, no estoy relajando, aunque yo sé que tú siempre tienes una precisión de mí y que a veces busco la forma de esto, pero se le ha llamado Operación AU27 al caso Wander Franco. Y lo digo de manera seria, repito, para que la gente entienda que sí, que así es que eso no se le ha llamado. Como hay Operación Calamar, como hay Operación... O sea, que vendrán otras operaciones, AU25, AU26, AU21. Tú sabes por qué esto... ¿Por qué AU27 la Operación? No, porque tú sabes, en el béisbol son 27 de AU que se hacen por juego. Yo me imagino que por esa razón, quizás el AU27 es el último AU del juego, salvo que no se vaya el training, que es la excepción, no es la regla. Entonces, por eso, tú sabes que también la gente en Dominicana le busca siempre... Tú sabes que nosotros los dominicanos, sin importar cuál sea la situación, buscamos la forma de sacarle humor a lo que sea. No importa que sea una tragedia, sino ver el punto de vista positivo. Pero esto no es nada que ver con humor. El punto es, Castillo, que como se titula este contenido, AU27, aparentemente, Wander Franco pasará más tiempo del que teníamos previsto para conocer. Castillo, fíjate que lo que hablamos en principio de semana me dio la razón. ¿Tú te acuerdas que yo te decía que, mira, Castillo, estoy en desacuerdo contigo por aquello y por aquello? Pero fíjate una cosa, hoy miércoles, hoy miércoles fue que se depositó la querella. Fíjate que este caso de Wander Franco comienza desde cero hoy. En ese tribunal, y tú vas a decir las razones, Castillo, más adelante, se conocen unos días específicos las medidas de coerción. No se conocen todos los días. O sea que Wander Franco no va a tener una medida de coerción el día de hoy, miércoles, sino que va a tener... Recuerden que está desde el día primero, conjuntamente con la madre de la niña que lo acusa a él. Y por ahí van las cosas, Castillo. Pero esta situación indica que Wander Franco pudiese tener... Vamos a ver qué va a pasar, pero mientras tanto, mínimo, mínimo, hasta el viernes estaría detenido, mínimo. Eduardo Ventura, pero eso que usted me está diciendo, abre una ventana. Entonces, en virtud de que había una orden de captura. Ahí están, señores. Gracias a Eduardo Ventura. Ahí está en las cajas del lado 27. Señores, pero parece que hay muchos papeles, porque no los llevaron en un simple Ford de Eduardo Ventura. Eso parece un macuto de lo de antes. Parece una neverita de esa... Una neverita pequeña. Pero vamos a llamarle a un cajón lo que vemos ahí, a simple vista. Gracias a esa gente que nos suministró esa foto. Eduardo Ventura, entonces, si la fiscalía no había depositado ningún tipo de querella, ¿en base a qué se generó la orden de captura? No, porque acuérdate que no tiene que haber una orden de captura. La orden ya estaba, Castillo. Solamente que la querella no había sido depositada. Pero que no había sido depositada será, usted me dice, ante el juez y atención permanente. Exactamente. Pero había una querella en la fiscalía previamente. Que la fiscalía no la haya presentado con toda su prueba para solicitar la medida de cohesión es otra cosa, entonces. Pero no me digas que no fue hoy. La querella estaba. Castillo, mira, fíjate que yo estoy diciendo del viernes. Eso quiere decir que eso no quiere decir que el viernes a primera hora, regularmente, para poner en contexto, habitualmente, habitualmente, no necesariamente tiene que ser así. A mi gente, porque también tenemos que hablar, Castillo, en un lenguaje que no solamente sea el dominicano que nos entienda. Ayer estuve hablando con Eduardo, es un venezolano amigo que vive en la Florida y me hablaba de algo muy lógico que nosotros siempre tenemos que hablar tomando en cuenta que no solamente nos ven en República Dominicana y que entienden el lenguaje, pero que también en el caso nuestro, y aquí nosotros no hablamos en calidad de abogado, sino comentarista, también hablar en términos que la gente pueda entender. Y Eduardo me decía con mucha razón eso, y yo lo entiendo, Eduardo. Entonces, es bueno que la gente sepa, Castillo, esto no quiere decir que Wander Franco va a estar libre. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente, se supone que hoy ya no se va a conocer la medida de coerción, hoy miércoles. Posiblemente va a ser el viernes a las 9 de la mañana. Y hago esta aclaración de las 9 de la mañana precisamente por lo que decía anteriormente. 9 de la mañana es regularmente la hora habitual que los tribunales en República Dominicana abren sus puertas con servicio al público. Entonces, basado... Eduardo, Eduardo, aclaro ahí, perdón, que en cuanto a las medidas de coerción, el juez puede ponerla hasta para las 8 de la noche, para las 3 de la tarde. Pero por eso dije en la hora habitual. No es riguroso el horario establecido por los tribunales que se comienza a las 9 de la mañana aunque se conozcan a las 12. No, no, no. La medida de coerción, que es una medida especial, puede conocerse en una hora determinada. Por eso le preguntaba para qué hora la pusieron. Porque puede decir, mire, esta medida se va a conocer el próximo viernes a las 6 de la tarde. por decir una hora. O sea, no necesariamente. Pero quiero que estudie a Castillo cuáles son los días que ese tribunal según la información conoce la medida de coerción. Sí, es una información. Mira, nosotros como abogados en ejercicio en República Dominicana, ese tribunal tiene que conoce para la medida de coerción dos días. Conoce los miércoles y los viernes. Y los miércoles y los lunes también. Bueno, pero no son todos los días que conoce la medida de coerción. O sea, conoce excepcionalmente lunes, miércoles y viernes. Pero esta ha sido propuesta o aplazada porque ese expediente tan grande por los abogados. Yo le decía anoche a ustedes que la medida de coerción hoy no se iba a conocer. y para aquellos que estaban pensando, porque quiero aclararle a todos, señores, el hecho de que hayan salido unos titulares por ahí buscando live o lo que sea, nosotros tenemos que decir las cosas como son. El hecho de que se le esté investigando a Juan del Franco, señores todos, los reyes de Tampa, por ese caso no quiere decir que él es culpable porque aquí te condenan en la aventura, inmediatamente te presentan amarrado en las redes o lo que sea y hay gente que para buscarle repito online, dicen, el fulano está, ya ustedes saben, en lo último, no es una acusación fácil. Jamás. Mira, Castillo, Diga, tú sabes que hay una situación que me llamó mucho la atención y me preocupó y es que noto que los abogados de Juan del Franco, como no son abogados que trabajan en la misma oficina, hay uno que creo que es de Puerto Plata, creo que el otro es de Santo Domingo, no sé, el caso es que ellos no tienen el mismo domicilio, como que yo no lo veo a ellos con un solo discurso, Castillo, me preocupa eso, porque si ellos ¿Usted sabe por qué yo le ofrecí nuestro servicio a Juan del Franco o ayer y a su maíz? Por eso que usted está diciendo, el abogado o la parte contraria le lleva por lo que yo he visto, no soy el mejor, pero le lleva a la milla, este es un caso que si ellos fueran a la prensa por un lado, pues nosotros debemos ir por el otro y agarrar lo que tenemos, porque es que no te puede dejar como dicen por ahí, escribillar, no te puede dejar avasallar, o sea, no estoy diciendo que ellos no sepan derechos. No, no, claro, pero hay otra cosa que me llamó la atención, Castillo, aparte que yo vi que ellos se contradecían en un momento determinado cuando limitaron, pero hoy le preguntan a uno de sus abogados que cómo se sentía Juan de Franco y él dijo que bien. Yo soy de opinión, si yo estoy representando a Juan de Franco, tú eres un periodista que me hace una pregunta, Castillo, Edward, ¿cómo se siente tu cliente Juan de Franco? Yo lo que menos puedo decir es que se siente bien. Bueno, él dentro del proceso se encuentra en una situación sobrellevando el caso, esperando a ver lo que va a pasar. Pero yo no puedo decir que se siente bien porque ¿cómo se va a sentir bien una gente que está preso? Si usted me hace la pregunta a mí, yo le contesto, no, estamos confiados en que la verdad va a salir a reducir. Claro, es el discurso que tú tienes que vender. O sea, tú no le puedes decir, no, 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 eso es, no, no, estamos confiados en que la justicia se va a llevar el debido proceso y que se va a saber toda la verdad. Claro, cuando tú dices toda la verdad, tú entiendes que es que tu cliente, tú tienes, tú estás vendiéndole la oponencia que tu cliente tiene la verdad. Pero tú no puedes decir que tu cliente está bien. Hay casos que no se ganan en estrado. ¿Te he oído esa máxima verdad? Claro. Entonces, este caso, señores, no se gana en estrado solamente. Se gana también en otros medios y en otras partes que yo puedo decirle a él si me contratan porque ya le estoy ofreciendo mis servicios gratis o como él quiera porque estoy viendo en Nueva Aventura que la soga se está yendo por un solo lado. Por ejemplo, yo vi una declaración en una página por ahí donde nos destacaban incluso hacia una traducción de un comunicado de Grandes Ligas. ¿Qué tienen que hacer los abogados del Pran? Vamos a la defensiva y a la ofensiva. Tú me das y yo te doy porque que no te lo puede dejar avasallar. Ahora, Eduardo Aventura, yo pensé que usted me iba a decir que algo le llamó la atención. No vi con Wander Franco el aparataje que usan en aquellas operaciones. ¿Qué le ponen casco? ¿Qué le ponen que se yo? ¿Cuánto? Parece ser que las mismas autoridades han visto que el muchacho no es un peligro. O sea, pero la señora, no sé si en el video usted me puede decir cuál es la madre de la menor. No, 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 no está ahí. No aparece. No aparece ahí porque vi una rubia grande y pensé que era ella porque no sé quién es la menor. Tampoco he visto fotos por ahí de las que se trata, pero me imagino que para Wander Franco meterse en esos líos. Quiero aclarar algo, Eduardo Aventura. Me llamó la atención en un comunicado de una persona que decía que él mantenía una relación con esa menú. O sea, ¿qué? ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué te crees? Es raro eso. O sea, el término. Por eso que yo creo que era un asunto consensuado con la familia. ¿A usted no le da como esa opinión? Acuérdate que hablábamos, ah, no, no, era con, bueno, no, no, anoche, hablábamos, Castillo, de que hay lambones que se prestan para todo. Ay, ay, Eduardo, tocarte lo que no quería ver, que no se me había encapado. Eduardo Aventura, me gustaría saber quién iba a estar ahí con el patrón ahora. No, poca gente. Poca gente, porque. Siga, Eduardo, le perdónenme, lo que pasa es que esto es un asunto de intercambio, porque tiene tantas aristas el caso de Wander Franco. No, 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 eso es una situación, como te decía, Castillo, que pica y se extiende. Como te decía, el Ministerio Público denomina como operación AUS-27 el caso de Wander Franco. Así es, el proceso judicial AUS-27, el Ministerio Público es quien lo ha manejado de esta manera. reconocido pelotero Wander Samuel Franco Aibar. Nadie, casi, casi se llama, no le menciona su nombre, Wander Samuel. Ya ustedes saben que está en Puerto Plata detenido con un expediente depositado hoy, porque ese otro punto, señores, hoy fue que se depositó ese expediente y la operación lleva el mismo nombre que el proceso judicial, o sea, ya que hemos mencionado y se mantiene bajo estricto hermetismo por parte de las autoridades y la magistrada Olga Dinaya vería que también está allá en Puerto Plata conjuntamente con la magistrada Luisa Marmolejo, quien es la encargada de esta última de investigación de Puerto Plata. Así que Wander Franco tendrá que comparecer y no va a tener que llevarlo a nadie, sino que ya él está detenido este viernes a las 9 de la mañana, como decíamos en el tribunal que hemos mencionado anteriormente. Pero me llama mucho la atención, Castillo, al margen de esto que estoy diciendo, lo que tú dices de que esa persona, de que hay una persona que se dice que que vivía, que tenía relaciones con esa joven. Eso me llama mucho la atención. Bueno, 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 señores, más detalles de todas y otras informaciones, de esta y otras informaciones, hoy a las 8 de la noche de la República Dominicana y esta parte del mundo y en Estados Unidos de 7 a 8, en nuestro programa de todas las noches, vale la redundancia, que transmitimos en vivo y directo con todo el equipo de MBPA y quienes están aquí con ustedes, Eduardo Ventura y un amigo Cayetano Castillo. Dígame igual. Existe una alta posibilidad, estamos haciendo los contactos de que esta noche esté con nosotros un periodista de Puerto Plata y nos va a dar mucho más detalle de esos temas. Así es que esta noche nos vemos, tal como dice Castillo. Así es que Castillo, nada, despide. Así es, señores, para Eduardo Ventura y Cayetano Castillo ha sido un placer comunicarle esta noticia de último minuto sobre el caso de Juan del Franco con la operación AU27 y usted sabe por qué AU27 porque parece ser que le llegó al final al patrón en su sandanza en cuanto a las menores. Nos vemos ahorita Dios mediante. Gracias, feliz 2024. Bueno.